Por otro lado, la mala distribución y además la contaminación de los afluentes son parte de las causas de la falta de agua en muchos hogares del país. El recurso hídrico en nuestro país ha sido insuficiente para atender la demanda de los vecinos en distintos sectores de la capital. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Guatemala dispone anualmente de más de 84 mil millones de metros cúbicos de agua para distribuirla a la industria y consumo en la población. Sin embargo, a criterio de algunos expertos, es necesario hacer una repartición correcta para evitar la escasez. Lo que se necesita es todo un trabajo de políticas de acceso al agua y de fomento de la distribución de la industria para poder estar donde está el recurso. Entonces vemos nosotros que es muy importante que todos tomemos responsabilidad respecto a un uso eficiente del agua para que todos podamos también tener beneficios económicos del agua que necesitamos. Los inconvenientes que han atravesado los vecinos son innumerables y van desde gastos extra para comprar el vital líquido, levantarse de madrugada para reunir algunas cantidades o incluso sufrir con enfermedades por la falta de higiene y la proliferación de insectos por la suciedad acumulada en algunos sectores. De verdad en la zona 18 nunca tenemos algo, cada cuatro días y hay profilación de moscas, de enfermedades de los niños, porque la zona 18 siempre ha sido abandonada, nunca nos ponen acá cuatro días y tenemos que levantarnos a la una de la mañana, todo el sector de la zona 18. El zanjudo, el mosquito, porque no hay con qué limpiarlo. Y además la falta de higiene. Sí, por eso le digo, hay que sí, el dengue está pegando mucho por aquí. Otro inconveniente que atraviesan quienes utilizan el recurso hídrico es que en nuestro país cerca del 40% de fuentes de agua están contaminadas, por lo que realizar procesos de saneamiento y purificación del agua es lo más recomendable, a fin de evitar la propagación de enfermedades como cólera, fiebre tifoidea y dengue, entre otras. Tenemos el agua potable, pero también está lo que le llaman el agua entubada, entonces a veces el agua entubada es un servicio que ha prestado la municipalidad para conducir el agua desde una fuente de agua hacia la población, pero no ha sufrido un tratamiento que garantice la calidad potable del agua. A criterio de los expertos, una solución es aliarse con las municipalidades para que trabajen en conjunto y ampliar la cobertura de la red hídrica para paliar la crisis y escasez del agua que afecta a más del 40% de la población en el país. Fabián Galindo, Azteca Noticias.